Muchísimas gracias por continuar con nosotros, después de todos los mensajes que mandan a través de Facebook, Giovanni, Raúl, por darles las gracias a todos, pero sobre todo a Dora, que volverá aquí, hombre, Dora que es la compañera que estuvo una noche aquí, que volverá por lo mismo la próxima semana, donde dice, Disfruto en Canal 4, soy libre de opinar, nada de sugerencias, Beto, nada de necesidad de expresión absoluta, gracias, gracias a ti. Gracias Pep, amigos para siempre, Pep. Gracias Pep. Ha sido un señor, el entrenador más laureado en tan poco tiempo, te han metido ojo en el dedo, te han intentado boicotear y me siento orgulloso de ser del teto y del Barça. No saben ni ganar, el portugués, cortes de mangas, ¿qué no saben? Equipo pandillero. Manolo se está acordando de mi madre ahora, de mi familia entera. Don Jorge, una pregunta, ¿todos los magos son del Barça? Ah, pues no sé, pero yo a los magos los adoro. Yo nada más que escucho yo decir, esa es paleta. Yo a los magos los adoro. Me parece muy fuerte. Yo a los magos los adoro y es la gente más inteligente, si le hubiéramos hecho caso a los magos, otros gallos nos cantarían. Manda el himno del Barça. Don Jorge, don Diego Torres asegura que se puede cargar la monarquía. El ex socio Dunagarin amanaza con publicar 200 emails que impidan a la red. Hoy el mundo dice que la multa de Dunagarin, que se mamó, lo que no está en los escritos de 583 mil euros. Ah, pues decían 3 millones y medio. Coja el mundo, busque el mundo. Pues ya lo rebajaron, ya lo rebajaron. Dios mío. Dice que... Espera un momento, súbelo, dale. O otro no firme lo que le da la gana, porque el programa lo dirijo yo y es del Barça. Una bandera azul negro. Y después el baile de Mago de Ayer, más independentista soy. Vamos, teléfonos ya, vamos con lo que tengan mis compañeros por ahí. El Capitán Morgan decía usted. Sí, es que en relación con lo que habló. No, pero se lo quería publicar nada más un dato. Dice, Torres le ha transmitido a Fiscalía Anticorrupción, según desvela el mundo, que si se hacen públicos los emails, se carga la monarquía. De no conseguir el acuerdo que reclama, o sea, evitar la cárcel, comenzará a sacar a luz los mensajes con una periodicidad semanal hasta que Anticorrupción acceda a su objetivo. Doscientos que tiene, según él, y tres semanales. Mire, si usted me dice que este es un país serio, este es un país de rateros que te cambia. Y no, y ahora parece que el matalefante lo sabía todo y la niña Cristina también. Pues claro, porque es que yo, pues hay que... Pero que mire, que esa gente va al baño, se lo garantizo yo, y no sé si se limpian con papel higiénico o en el video. Pero hacen... O sábanas de seda. O sábanas de seda, pero hacen caquita. Me parezco yo ahora, usted se imagina, yo aparezco esta noche a casa con la pariente, y yo, vámonos que nos mudamos. Cójale a ella y a yo, que nos vamos por un charlé de seis millones de euros, me dice. Si te voy a llevar es a la esperanza. Pero en fin, el matalefante. Ay, Dios mío. No, espere, un momento, un momento, sí. Para atendernos esto hay un momentito. Sí, hola, buena noche. ¿Sí quieres? Dígame. Buenas noches, señor Huelgas y compañía. Dígame usted, caballero. Mire, primeramente quería decirle, hablando de los ayuntamientos y de las organizaciones de los Baires de Magos, hay un señor, que acabo de vivir hace un momento, un don emerejido de hipoque, le hicieron un homenaje póstumo, como siempre. Aquí, si a usted lo critican, lo critican ahora. Y después que usted muere, para limpiarse los pecados, le hacen un homenaje. Soy más bueno que el pan, sí. Bien. Entonces yo, siendo familia, y me dieran un diploma, lo quemaría o me limitaría el rabo con él. Entonces, empezando, lo de la noria, tiene usted mucha razón. El ayuntamiento vendió, creo que 700 mesas. Hay personas que no tienen 300 euros o 200 para comprar un traje de magos. Pero si van con un pantalón y una camisa y se comportan cívicamente, deben ser admitidos. Tercero, lo de el BBVA, yo estaba en un cajero y llegó un señor mayor y no pudo sacar dinero. Entonces yo llamé a un teléfono que hay en el cajero y me contestaron del banco 24 horas que la Seguridad Social había dado una orden que ingresaba el día 3. Mentira. No, 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 mentira. No, no, mentira no es lo que dice usted, ¿no? Pues lo demás, la CAISA, Caja Canarias, todos pagaron. Estoy diciendo... Sí, hombre, que yo lo creo, caballero, que yo lo creo. Estoy diciendo lo que me contestó. Digo que mentira lo que le contestaron a usted, no que usted esté mintiendo. Sí, bueno, que la Seguridad Social ingresaba el día 3. Pues caballero, muchas gracias. No, perdón, un segundo. No, pero rapidito que hay muchos, venga. Ya, bueno, pues, perdón entonces. No, es que hay muchos, usted entienda. Lo dejamos así. No, muy bien, muchas gracias, muy amable. Y que coste que no, que usted está diciendo la verdad. Pero si la CAISA, la Caja, el Santander pagan el 30, el 27 y el 25, la Seguridad... Pero ellos lo hacen porque... No, 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 espere un momento, vamos a verse, amigos. Vamos a seguir esto que es importante, vamos a atender esta llamada y paramos un momentito hasta que abramos los teléfonos. Eso es una responsabilidad que... Sí, hola, buenas noches, vamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dígame usted, caballero. Hola, Jorge y compañía. Mire, quería hablarle sobre las ITV, que en el programa anterior usted estuvo hablando. Sí. Vamos a ver, yo soy mecánico, estuve trabajando para unas grúas, entonces había coches que entraban, esos coches no salían de ahí, y esos coches de buenas a primeras traían el sello, se lo ponían sin pasar por las ITV. Eso es verdad. Y muchas gracias por la llamada. Y muchas gracias por la llamada. Nada, otra cosa, si no le importa, nada más. Venga, rapidito. A mí lo que también no entiendo, y es la verdad, creo que es un mamoneo de lo que es este sistema, es que bueno, yo soy mecánico, no tengo taller, pero bueno, si yo, por ejemplo, llevo el coche eléctrico y a mí me dicen que tiene tal problema y tal problema, ¿por qué? Yo que soy mecánico, no lo puedo arreglar yo mismo, aunque no tenga mi factura, no tengo que ir a un taller, gastarme mi dinero. Porque es una mafia. Porque es un mamoneo. Ya está, es una mafia. Muchas gracias, querido amigo. Y buenas noches. Venga. Aguántenme la llamada, vamos a terminar, venga, rapidito. No, no, hay que ser agradecido y que la gente crea tanto... Esto fue un mensaje que mandó un televidente a través de Facebook, que se llama Javier Vera, con un problema que tuvo con rehabilitación. Y entonces, a raíz de un mensaje que salió de una tal doctora o licenciada Hernández, tiene un apellido aquí, polaco, formano, por ahí, de Centro Europa, bueno, el apellido. Entonces, le puso, el neurólogo... ¿Tú eres periodista, Marga? El 21, sí, señor, el 21 de noviembre le derivó a rehabilitación el neurólogo. El 21 de diciembre, un mes después, le dan cita con una señora, con otra médico, no con esta. Entonces, el 18 de enero, pero sin atenderlo, lo vuelven a dar otra nueva cita. Pero ahí no queda la cosa. El 27 de ese mismo mes, le dicen que no, que le han cambiado con otro médico y que no puede ser. El 3 de marzo, le vuelven a dar otra nueva cita, que es cuando empiezan a darle rehabilitación. Y antes, le dan otras, o lo llaman otras cuantas veces a través del mes de febrero. O sea, y todo ese tiempo, el señor esperando, sin rehabilitación, con un problema de una dorsalgia, creo que era, bueno, vamos, de espalda, lo que fuese, un problema derivado de una cuestión neurológica. Entonces, nos preguntamos, la sanidad, con tantos recortes, tantos impuestos, ¿para qué sirve? Para tener estos incrementos. Los recortes que empiezan por los incentivos. Después, exactamente. Después también, me he tenido conocimiento hoy de otra señora, a la cual conozco, que le han mandado a hacer rehabilitación desde hace un mes y pico, y aún hoy no estaba en la lista. Lucy, vas a tener que esperar un poco de tiempo, porque visto lo que tengo en este papel, me parece que... Depende, si eres doña Lucía, si usted es amiga de alguno de los incentivos, la tienden como un tiro. Don Félix Rojas, muchas gracias, Capitán Moria. Un detalle de Vilaflor, ¿no? Una cosa muy curiosa, y es que hay una consejera que lleva turismo, medio ambiente y tercera edad, que trabajaba cuatro, o sea, tiene un trabajo en el ámbito privado, y le habían dado, tenía que trabajar cuatro horas diarias, ¿no? Que pueden ser prestados en mañana o tarde, siempre fuera a su horario de trabajo. Y le pagaban 9.380 euros en 12 mensualidades. Bueno, pues, ahora le han dicho que solo puede trabajar una hora, y le van a pagar en un año 2.002 con 32 euros por llevar turismo, medio ambiente, paisaje y tercera edad. Hombre, a mí me sorprende, dice que es por el tema económico, pero claro, a mí me sorprende que es que una hora es suficiente para tener todas estas consejeras. Y si ella ya tiene una retribución privada, ¿por qué no lo hace sin cobrar? Evidentemente, nos aprovechamos. Perdón, ¿en qué ayuntamiento es? Vilaflor. Ah, Vilaflor, perdón. Y no, perdón, Jorge, y al resultado de eso quiero decirte que hay un estudio con respecto al ayuntamiento de Vilaflor que se está estudiando en el Ministerio de Hacienda la posibilidad, y ya están elaborando los expertos un estudio, de suprimir ayuntamientos en toda España con menores... De eso, con menos de 20.000 habitantes, dicen uno... No, 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 pero están... No, y estoy de acuerdo, hay que suprimir ayuntamientos. Menos, 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 menos. Sí, sí, pero empezaron por 20.000, es que el PP todavía no sabe dónde ha aterrizado. No, estaban diciendo de menos de 5.000. Después, pero empezaron por 20.000 y como... Y ahora van por 5.000. Me parece bien. No, están estudiando. Don Pedro. Mire, señoras y señores, esto es... De todo lo que nos está ocurriendo en este país, yo creo que... Cada vez estoy más convencido de que hay una clase que es la que tiene toda la culpa, porque es que por mucho que se critique y por mucho que salen noticias en el periódico, seguimos lo mismo. El diputado del Común lo designa el gobierno de Canarias para la defensa de los ciudadanos de las Islas Canarias, ¿no? Pues mire, sale en el bonetín oficial del Estado una noticia donde se dan de alta o se designa la plantilla para el diputado del Común, que son en total 36 personas, pero de estas 36 personas son 12 asesores del Grupo A, que son los que más cobran. Morgan, más o menos un Grupo A, ¿cuánto estará? 3.500. 3.500, 4.000 euros. 3.500, 4.000 euros. Esto sale con el boletín oficial del 17 de abril, pero qué raro, un día antes de que el gobierno congele los sueldos de los demás funcionarios. No, son bobos. Aquí, el que no corre, que no corran... Un banderán. No, el que no corre es un banderán. Esto es lo que nos está... Vamos, vamos, vamos. Pero es más que se lo bajen de una puñetera vez, pero si aquí lo que hay que meter es manos a las televisiones autonómicas, a la triplicidad de las administraciones. Antes me llamaba mi mujer y me decía que los mensajes, alguien decía que tenía razón, pero perdió la forma. Mire, esta es la forma de hablar de un grupo de amigos cuando estamos, y ustedes para mí son un grupo de amigos. Y si me pierde la forma, yo les pido perdón. Pero es que no solo sobra... Pero me deja que me redirí a los amigos, ¿o qué? Perdón, comandante. Año, es que estoy viendo los programas últimos aquí y un intento de golpe de Estado. Y yo soy más duro que... ¡Vámonos y banderines! Eso. Los teléfonos. Don Claudio, ¿te entendés algo? Sí, únicamente a mí me parece... Ahora ponga ahí el teléfono y llame. Que sería razonable, y lo hable hoy, decir que dentro del día este, del día de la libertad de expresión, cosa que yo entiendo que en este programa se practica, además, de manera en directo, y la gente lo oye y lo escucha, casos como, por ejemplo, cuando usted lo ha llamado y ha llamado a alguien, inconveniente, y tal, eso sin filtrar sale directo. Entonces, por lo tanto, me parece que es importante recordar que muchas de las cosas que hoy sabemos, muchas de las cosas por las que la gente juzga... juzga, 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 entre comillas, que si no se hubiera sentido libre aquí, no nos hubiera puesto el piropo ese que nos pone en Facebook. Exacto, pero en cualquier otro caso, yo lo que me refiero es que muchísima gente que trabaja, no solamente ya en Canarias, que es complicado hacerlo, y es complicado ser periodista en Canarias, pero en el resto del mundo, muchas de esas gente se juegan la vida simplemente por llevarles a la gente lo que es la verdad, lo que está sucediendo al lado, que muchas veces los poderes intentan ocultarlo. Con lo cual, mis felicitaciones a todos los periodistas y a la gente que hace posible que nuestra gente está cada vez mejor y más. Yo tengo que discrepar con ustedes mis felicitaciones. Hombre, yo digo a los periodistas, a los periodistas, a los chupócteros, que también los hay, como en todas las profesiones. Y ojo de su madre también. Como en todas las profesiones, exactamente. Muchas gracias, Claudio. De nada, gracias. Y además, cuando nos llamen, se pueden dirigir a cualquiera de los que estamos aquí. Hola, muy buenas noches. Si está ahí, Mariano. Ese era un periodista. No solo lo del diputado del Común, hay que suprimirlo, sino la audiencia de cuenta, la dirección autonómica. Buenas noches. Hola, buenas noches, señor Vargas. Dígame usted, señora. Mire, disculpe la molestia, por favor. No. Yo pertenezco a un club de pesca y resulta que tenemos nuestros permisos y demás de la Federación de Pesca y de la Junta de Obras del Puerto, pero nos estamos encontrando que llevamos desde el mes de marzo que no nos permiten el acceso a los muelles para efectuar los concursos. Doy fe de ello. Nos están derivando a la darsena pesquera. Y entonces, bueno, pues quería más o menos que denunciar esto un poquito, a ver si hay alguna... Pues denunciado queda, y es que parece que el muelle Santa Cruz, mientras usted en el de la luz y de las palmas, puede tocar el barco con los dedos, aquí siempre hay peligro terrorista. Aquí los políticos tienen que en Tenerife, tienen que llevar guardaespaldas, no puedes entrar en el muelle. El presidente de la autoridad portuaria le dice al ayuntamiento que el muelle le importa un... Bueno, le dijo, ¿un carajo?